Bueno, pues volvemos a escuchar estos sones cofrades porque vamos a hablar a continuación de este próximo domingo. Próximo domingo, día 24 de abril, procesionará por las calles de Arcos el Resucitado y será a partir de las doce y media de la mañana desde la parroquia de San Francisco. Vamos a hablar en esta mañana con María Dolores García de Bea, que es la hermana mayor de la hermandad del dulce nombre y quien nos puede dar más detalles acerca de todos los preparativos, todo de lo que podemos vivir este próximo domingo de nuevo en Arcos de la Frontera. María Dolores, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días ante todo. Muchísimas gracias. María Dolores, no sé si nos hemos recuperado ya de esa salida profesional del dulce nombre el pasado viernes santo, cuando ya estamos preparando la del resucitado, ¿no? ¿Estamos ya recuperados? Bueno, tú sabes, nos hemos recuperado un poquito, pero nos hemos dejado de trabajar y de organizar, porque tal como terminamos de la estación de penitencia, pues empezamos con la organización del domingo en Alvis. Muy bien. Si te parece bien, María Dolores, háblanos un poquito acerca del viernes santo. ¿Cómo fue todo y cómo lo viviste, la hermandad, los hermanos? Bueno, pues el viernes santo la verdad es que estamos todos muy contentos, salió todo muy bien. Tuvimos muchos nazarenos, la verdad todos niños pequeños, porque nuestra hermandad es más que nada de pequeños y nada, todos muy bien. La organización, la salida, los costareros, todos estamos muy contentos como salió la tarde del viernes santo. Y la novedad con la que hemos contado este año, pasar por la Plaza del Cabildo, por esa carrera oficial, ¿cómo la habéis visto? ¿Cómo ha sido? Pues mira, la verdad es que nos ha gustado, nos ha gustado entrar en la Basílica, ha sido un momento de oración, el momento que entramos y cruzamos la Basílica, estábamos en oración. Los niños pequeños, la verdad, se portaron súper bien, entraron todos muy calladitos y se hizo todo muy bien. Y estamos contentos, nos ha gustado, nos ha gustado esa iniciativa que ha tenido el Consejo de Hermandades. Sí. Bueno, este año ha acompañado el tiempo, esas ganas que había después de esos dos años sin poder salir, aunque sí sabemos que desde las hermandades habéis seguido trabajando, ¿no? Sí, que estos dos años que hemos estado de pandemia, las hermandades no han dejado de trabajar ni de organizar y de realizar proyectos, todo lo que normalmente se viene haciendo. Después de dos años, ya digo, de parón. Y aparte también es que cuando ha estado el mal tiempo siempre nos ha tocado a las hermandades del jueves y del viernes santo. Siempre hemos tenido esa mala suerte. Y este año, gracias a Dios, pues lo hemos podido disfrutar. Sí. Y esperemos que este domingo, ya volviendo al domingo, María Dolores, porque se espera una cierta inestabilidad de cara ya al viernes sábado, no sé, el domingo, el pronóstico que avanza la meteorología, ¿cuál es? Porque me imagino que estaréis atentos a ello, ¿no? Pues ya esta mañana lo hemos mirado otra vez y ya está mejorando un poco el tiempo. Esperemos que nos pueda acompañar igual que el viernes. Disfrutemos de este día. Muy bien. Pues como decíamos, en poco más de una semana de nuevo preparar otra salida profesional. No sé si es de igual envergadura, es un poquitín menos. Importante desde luego es la salida del resucitado. ¿Cómo van los preparativos? Pues mira, los preparativos ya está todo casi listo. Lo único que ya es poner el sonofloral, que eso se pone el sábado por la mañana, pero está todo casi casi todo organizado y todo preparado para hacer la salida del resucitado, que es una salida importante, la resurrección y es lo que todos los cofrades tenemos que celebrar y todos los cristianos. Claro. En doce y media de la mañana tiene prevista la salida de San Francisco y este año creo tener entendido que cuenta con una novedad, que es el recorrido, ¿no, María Dolores? ¿Ha cambiado algo? Sí, este año hemos querido alargar un poco el recorrido y coger por zonas que no hemos cogido nunca o hace muchos años, no lo recuerdo bien, pero a ver si nos gusta lo seguiremos haciendo para otros años. Entrar por Camino de Borno, bueno, salimos de San Francisco, la Plaza de las Aguas, Romero Gago, entramos en Camino de Borno, Calle Granada, la Calle Ecuador y ya bajamos otra vez por el Cucarro, la Calle Olla y entramos ya a Calle San Francisco y entrada en la parroquia. Que se tiene una hora prevista de las doce y media, ¿puede ser?, de la tarde. Sí, sí, salimos a las doce y media en la salida y la entrada a las doce y media. A las doce y media. ¿Cómo es ese día? ¿El pueblo de Arco se vuelca también en esta procesión, en la de resucitado? Pues sí, en esta procesión, aparte de que participa todas las hermandades de Arco, tanto de penitencia como de gloria, pues la verdad es que participa toda la feligresía y parte del pueblo de Arco, que tiene bastante participación. Sí, ¿verdad? No sé si ya ha finalizado este domingo, finaliza así la Semana Santa, la culme, el culme de la Semana Santa 2022, pero no así el trabajo, ¿no?, de las hermandades. O digamos que tenéis, os merecéis un merecido descanso, o un breve descanso, María Dolores. Exactamente, un breve descanso, porque después tenemos también el triduo eucarístico del Corpus, que nuestra hermandad, al ser sacramental, pues organizamos el triduo, la procesión de impedidos, que algunos años lo hemos hecho ya, con esto de la pandemia, pues lo dejamos de hacer, y siempre hay algo que organizar cuando no es un triduo, son reuniones, son proyectos, de todo. No se para, tenemos un breve descanso para descansar un poco, pero seguimos con el trabajo de las hermandades. Claro, porque, bueno, el trabajo de las hermandades, que, bueno, pues que luego se luce, ¿no?, se luce, digamos, en la calle, o es lo que todos, ¿no?, dicen Semana Santa, cuando salen las imágenes a la calle, pero ese trabajo arduo de todas las hermandades, porque, bueno, pues eso, salga todo bien, se siga ese curso, curso cofrade, que finaliza, ¿no?, en junio, ¿es cuando finaliza, María Dolores? Sí, terminamos el curso en junio, con el cabildo de cierre de cursos, que es en el triduo que te he comentado antes, y ya comenzamos otra vez en septiembre, que es con el triduo de la Quinta Angustia, tenemos ahí el inicio de curso. ¿Cuántos años de hermana mayor de María Dolores, como tal? Pues ya cumplí mis cuatro años primeros, que me presenté, cuatro años, y ya en la segunda candidatura, pues llevo dos. Ajá, lleva dos, o sea, queda todavía, ¿no? Sí, todavía me queda, me queda un poquito. Sí, aunque este es un trabajo en conjunto, ¿no?, aunque María Dolores sea la hermana mayor, pero es un trabajo en conjunto de, ¿no?, de toda la Junta de Gobierno, todos los hermanos, ¿no? Sí, es un trabajo de la Junta de Gobierno al completo, que es el trabajo del mayordomo, el mayordomo sí que no para durante todo el año, así que no tiene descanso para nada. Y si no fuera, vamos, lo digo claramente, y muy orgullosa de mi Junta de Gobierno, si no fueran por la gente que están conmigo, el trabajo que hacemos no, vamos, es que no sería posible. Claro. Tengo que darle las gracias a todos ellos, desde el primero hasta el último, porque hace una labor, vamos, excepcional, y ya te digo, el mayordomo es el que más trabaja, aunque estamos todos a una, pero él es el que más inca y el codo. Tú da las gracias, bueno, a ese equipo, ¿no?, de hermanos, y el pueblo yo creo que da las gracias a todas las hermandades, ¿no?, por la Semana Santa que hemos tenido, porque ¿cómo la definiría la Semana Santa en conjunto? Porque fue una parte de esta hermandad, no sé si de otra también, María Dolores, pero desde fuera, como público, ¿cómo lo has visto? Pues la verdad, hombre, el lunes santo que tuvimos la pena que… La excepción, claro. La excepción, que el tiempo no dejó que las imanes procesionaran por el pueblo, pero todo perfecto, vamos, todas las hermandades con muchas ganas, porque es que todos teníamos muchas ganas de que llegara este momento, que creíamos que no iba a llegar nunca, y todo lo hemos disfrutado desde el domingo de Ramos hasta el viernes santo. Cada hermandad lo ha disfrutado muchísimo en la calle, vamos. Sí, sí. Bueno, pues disfrutar, podemos hacerlo también este domingo con la procesión del resucitado. Recordamos, doce y media de la mañana desde la parroquia de San Francisco y su recogida a las dos y media de la tarde. Pues María Dolores, muchísimas gracias por la atención que nos has prestado en esta mañana, te lo agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.